¿Qué pasa? Tres en la casa Me cago en la puta Mira mal, siempre juzgan por las tintas Mientras viven por la face esas fijas tontas A gritos con mamá y papá les paga la fiesta Yo en la cresta, esa mierda no me representa Me amo a cinco más Los sueños son sueños, mi tinta vale más que su rimel de diseño Un poco más jodido, año tras año Pero sonrisilla de cabrón desde muy pequeño Dinero sin amigos no da la felicidad Cambié mi alma por una bellota y no recuerdo a quién Todos mienten, se paga cara la verdad Y es que Balsy Russo no se venden, te lo claro, men La poca fe que tenía está haciendo la maleta Miro en el retrovisor y le guiño el ojo a la muerte Le doy la vuelta a los 20 de la cajeta Pero es que ni con esas encuentro la puta suerte Yo que sé, si he vuelto a perder el tren Pero sigo todo fumado de viaje hasta el Ezen Un chaval agresivo que busca el punto C Pero si tocas a uno de los míos te vuelo las 100 Te lo dejo claro, me la sudo a tu top 10 Busco una vida sin lujo, sin deudas, en calma, eso sí Como de mi 100% se te calabraga Si tu chocho me toca las palmas Me toca las palmas Ah, ah, ah TTC en la casa B-A-R-S T-T-Q, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tengo mariposas en mi estómago Vivo en seamless con una resaca Kenny Frank Sentimiento less cool y hardcore de nueva escuela Clase de pedigree, la rabia de la perrera Soy uno más en esto, pero no soy un cualquiera La palabra Respeto No lo entiendes Estás fuera Mucho pipa suelto intenta ensuciar la cultura Buscan pelea Contra TTC Desespera, espera Chulos por WhatsApp, vaya fieras Por no dar la cara, le petan la raja entera ¿Qué, qué, qué? Yo pasa putosquiadas Verity uno en uno, os espero camarada Muchas puertas cerradas que me dan en el morro Pero voy con mis cachorros, las abrimos a patadas ¿Y tu puta? ¿Qué quieres que te diga? He dejado de fumar Ah, he mofao Bueno, y si te quedas con la intriga Estoy en Corbusco, jamás con Rivero, dos fumaos Mi malestar, tenía nombre y apellidos Mucho para siempre Luego me dijo tirado ¿Te arrepientes? Me parece cojonudo, te puedes ir a chuparla Estoy de vuelta al ruedo De vuelta al ruedo Y la pelirroja a chuparla también Y tú fóllate a la americana Andá, cabrón Le vi a la tola polla, hija de puta Ah, SFTA Siento en el Calegua, chúbete